Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos El Dios de la Historia La oración era, es y siempre será, el servicio principal de los hijos de Dios. Ezequiel conocía la buena teología. Nadie puede orar correctamente si no cree correctamente. Palabras de Ezequiel Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Debido a su teología, él podía saber y sentir la gran blasfemia pronunciada por Sennacherib, el emperador de Asiria. Por su buena teología, pudo enfrentar cara a cara, sin desmayar, la derrota de las naciones que estaban alrededor de Judá por los asirios. Ezequiel sabía en su corazón que el Dios de Israel es el único entre las naciones y quiere que todas reconozcan su señorío absoluto. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, estamos en un estudio muy interesante, creo yo. Claro, estamos concluyendo con la historia de los reyes de Israel. Estamos precisamente en el libro de Segunda de Reyes. Al mismo tiempo estamos comparando los pasajes paralelos de Segunda de Crónicas. Pero en estos días tenemos algo especial porque tenemos la misma historia en el libro del profeta Isaías. Y yo voy acercándome a este libro. O sea, lo estoy usando yo para el mensaje. Y si hay una diferencia entre lo que se dice aquí y lo que se dice en Segunda de Reyes o Segunda de Crónicas, es debido a esto. Que yo estoy concentrándome en la historia según Isaías lo da. Y creo que estamos en el capítulo 17 ahora del libro de Isaías. Vamos desarrollando un concepto de Dios. Un concepto que sea 100% bíblico. Cualquier revelación extra bíblica. No estoy diciendo anti, antibíblico. Estoy diciendo extra bíblico. Que quiere decir algo que es aparte de la Biblia. Puede ser bien, ¿verdad? Pero no estoy hablando de lo que es contra la Biblia. Estoy hablando de lo que es más allá de la Biblia. Y con todas estas cosas tenemos que tener, ¿qué es la palabra? Sospechar o, de todos modos, no dar la misma autoridad, la misma atención a lo que sea extra bíblica, a lo que es la palabra de Dios. Esta es la máxima autoridad. Y queremos formar nuestro concepto de Dios 100% de la Biblia. Al mismo tiempo estamos aprendiendo los caminos de Dios. Espero que no se canse de oírme decir las mismas cosas en cada programa. Pero yo lo veo esencial. Empezar el programa con este propósito número uno que el cristiano debe tener. Demuéstrame, Señor, revelame tu personalidad, tus atributos. Quiero aprender cómo haces tú las cosas. Esta es nuestra oración. Y quiero empezar cada programa así. Y con eso dirigimos nuestro corazón al texto. Estamos todavía en Isaías 37. Donde estamos en Segundo de Reyes, déjame ver, sería capítulo 19 de Segundo de Reyes y Segundo de Crónicas, capítulo 32, desde versículo 20 hasta 23 solamente. Pero todo el capítulo de Esaías tiene que ver con el rey Ezequías, el buen rey Ezequías. Es un rey que hizo lo bien delante de Dios. Me encanta su historia porque viene al terminar la historia de los reyes de Judá. No era el último en ninguna manera, pero ya está acercando el fin. Y en ese día, y esto es lo que me anima, que en este día, él pudo guiar, dirigir a su pueblo a Dios, a un avivamiento. Además, incluyó los israelitas del norte, que ya era un resto del pueblo que había sido llevado en general a Asiria. Quedaron algunos en las ciudades de Israel norteño. Y Ezequías intenta de llamarle a volver a Dios porque habían servido los baales bajo los reyes de Israel norte. Y así que es un tiempo para mí muy bueno. Y un tiempo que me anima en cuanto del día de hoy, en que pienso yo, estamos en los mismos tiempos que está acabando la historia de la humanidad. Está acabando el tiempo de los gentiles. Y podemos, si Ezequías pudo, nosotros podemos ver una vez más un mover del Espíritu Santo. Y este es mi anhelo. Y esta es la necesidad que tenemos. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces? Como acabo de decir en la introducción, es tiempo de orar. Que no hay cosa más importante para el cristiano que la oración. Y además, la oración es una planta generadora de poder que libera energía divina. Voy a repetirlo. Si puedes apuntar más o menos lo que estoy diciendo para recordarlo. La oración es una planta generadora de poder que libera energía divina. No estoy exagerando. La oración tiene poder que es más allá de cualquier otra acción que el cristiano puede tomar. La oración delante de Dios es poderosa. Más poderosa que las canciones. Más poderosa que las predicaciones, las enseñanzas. La oración es el poder de Dios. Liberta el poder de Dios sobre la tierra. Y pudiera referir a Apocalipsis 8. Estamos en algunos lugares estudiando el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 8 empieza con que había una pausa en el cielo. Silencio por media hora. Y en ese tiempo el ángel, un ángel ahí en el cielo, toma las oraciones de los santos y lo mezcla con el incienso que hay en el altar celestial. Y el humo sube a la presencia de Dios y como resultado hay un mover tremendo, poderoso sobre la tierra. Alguien ha dicho, y es muy cierto, cuando nosotros oramos, no es principalmente para que nuestras necesidades sean escuchadas en el cielo. Sino que la voluntad de Dios se haya hecho en la tierra. ¿Cómo va el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El cristiano ora para que Dios, para que la voluntad de Dios se cumple. No para que nuestra voluntad se cumple en el cielo, sino que la voluntad de Dios sea cumplido aquí en la tierra. Este es el propósito número uno de la oración. Bien, entonces queremos ver un mover de Dios en la tierra y la oración es lo que mueve a Dios de mover y hacer cosas. Digo, no es que Dios necesita motivación, que no mal interpreta a alguien lo que estoy diciendo. No, Dios siempre está motivado a cumplir su voluntad sin nuestra ayuda, pero Dios hace las cosas así. Estamos aprendiendo los caminos de Dios. Los caminos de Dios nos enseñan que cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, Él mueve a su pueblo a la oración, empiece con la oración. Esta es la manera en que Dios obra y pudiera dar muchos ejemplos para ilustrarlo, pero bueno, vamos adelante. Pero la oración, estoy enfatizando lo que es la oración y lo tengo que hacer porque hoy en día, perdóname, hermano mío, pero yo he visto días mejores en cuanto de la oración. Días en que los cristianos resolvían las cosas por medio de la oración, no por los planes humanas y las potencias mundanas, sino ellos se fueron, se dependían de Dios. Y se recuerda, se acordaron de que sin Cristo no podemos hacer nada. Entonces estamos orando a Él, que Él obre. Y entonces nosotros podemos hacer algo por medio de lo que Él está haciendo en la tierra, cooperando con Él, pues. Bien, vamos a la oración de Ezequiel una vez más. Ezequiel recibe la palabra de Dios y se la pasa a Ezequiel. Es decir, Ezequiel mandó sus siervos a presentar el problema delante de Ezequiel pidiendo que adorase. Y Elías recibe entonces en la oración la palabra de Dios y lo va pasando ahora a Ezequiel. Ahí estamos. En su respuesta, en la respuesta de Ezequiel, podemos ver el gran desprecio que siente el profeta por el más grande de los reyes de la tierra. Escucha sus palabras. Estamos en capítulo 37, versículos 21 y 23. Dice el profeta y lo está hablando como si estuviera hablando al emperador de Asiria. Y dice así. Y recuerda que este es el hombre más potente en el mundo en aquel entonces. Pero estas son las palabras de Dios para él. Estas serían palabras bastante peligrosas en la boca de cualquiera que no fuera un verdadero profeta de Dios. No lo recomiendo, pues, que hablemos así de los gobernantes. Pero Esaías solamente está reflejando la actitud del Dios de Israel. En Salmo 2, versículo 4. Si quieres apuntar, siempre animo al oyente a apuntar los textos para estudiarlos. Junto con la lección que estamos estudiando. Salmo 2, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Esto es lo que está haciendo Esaías. En este instante hemos escuchado su palabra. Él está reflejando, como digo, la actitud del Dios de Israel. Esaías sin ningún temor. Reprende la arrogancia insensata y la blasfemia de Sanacarib, el rey, como digo, más potente en todo el mundo en su día. Y sus siervos, los que están ahí enfrente del muro de Jerusalén. Y los reprende en el nombre del Santo de Israel. Versículo 23 hasta 25. Vamos al libro de Esaías porque estoy basándome más en las palabras de Esaías en estos estudios. Porque quizás contiene una o dos cosas que son muy importantes que no tendría segundo de Reyes y segundo de Crónicas. Vamos a ver. Veintiuno y veintidós. Entonces Esaías, hijo de Amoz, envió a decir a Ezequiel, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sanacarib, rey de Asiria. Estas son las palabras de Jehová, que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sion te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Y ahora versículo 23. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado los ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Versículo 24. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos al bosque de sus ferraces campos. Bien, ahora seguimos adelante. Versículo 25. Voy a seguir leyendo. Versículo 25. Yo cabé y bebí las aguas. Está como si hablando el emperador. Y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. Versículo 26. No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, dice el Señor, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir. Y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus, 27, sus moradores fueron de corto poder. Fueron acobardados y confusos. Fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de zazón se seca. Bien, vamos a leer un versículo más. El Señor quiere que este poderoso pagano idólatra sepa que hay un Dios soberano que gobierna en los cielos. Dios estaba llevando a cabo su eterno propósito en la tierra, utilizando el rey de Asiria, sin que él ni siquiera lo supiera. En este mismo momento vamos a declarar sin reservas que ningún mero hombre puede decir que, por medio de sus capacidades, haya ocurrido algo bueno. Es una insensatez por parte de cualquier persona pensar que el éxito comprueba su justicia o rectitud. Los poderes políticos se levantan y caen ante Dios. Como Cristo mismo le dijo al malvado Pilato cuando dijo, y estoy citando ahora Juan 19, versículos 10 y 11. Jesús está reconociendo la autoridad de su Padre, la soberanía del Padre en el cielo. Sobre todas las cosas. Lo que estaba pasando ese día en el juicio de Jesús y delante primero de mente de los sacerdotes, después delante del gobernador Pilato, lo que estaba pasando este día era lo que Dios había predicho. Solamente cumple lo que Dios tenía planeado hacer. Hay que saber este principio espiritual. Dios suelta al diablo, digo suelta, soltar en el sentido de que pueda hacer lo que él quiere, pero de forma limitada. Dios pone los límites hasta aquí, hasta aquí dirá Dios a Satanás. Pero sí, suelta a Satanás. ¿Y qué está haciendo? Él está haciendo lo peor que pueda contra Jesús, su enemigo mayor. Está logrando que sea crucificado, está logrando que sea crucificado, está logrando que ponen los clavos en las manos, en los pies y él está allí en la cruz inmovible. No puede ni moverse y el diablo gozándose y por fin he vencido al hijo de Dios. Pero Dios le dio permiso hasta allí. No sé cuándo el diablo se dio cuenta que todo fue un gran error de parte de él, porque debía saber, él sabe los principios espirituales, igual que nosotros, quizá mejor que nosotros, que el alma que peca, ésta morirá. Y el que él ha animado a la gente a crucificar, no ha pecado, no debe morir. Y entonces, no sé, digo, cuando se despierta a la realidad, que está muriendo uno, un justo, está muriendo uno que nunca debe morir. ¿Por qué? Yo creo de repente, si no lo supo entonces, lo sabe ahora, que él estaba muriendo por otros pecados, por otros pecadores. Estaba tomando su lugar, cumpliendo en todo lo que hace la voluntad de su padre. Lo peor que el diablo pudo hacer, solamente logró hacer la voluntad eterna de Dios. O sea, cuando hay una cosa como la cruz, el diablo hace lo peor que pueda, pero Dios está sobre reinando sobre todo, soberano, esa es la palabra, soberano. Él es soberano sobre todo lo que está pasando y está allí cumpliendo su voluntad, que Cristo muriera por los pecadores. De esta forma lo hizo, pero esto pasa muchas veces. El diablo queriendo hacer lo que él quiere hacer, pero Dios al mismo tiempo, soberano sobre todo, cumpliendo sus deseos eternos. Recuérdalo, te ayudará mucho en la vida. Bueno, no sabes que tengo autoridad para crucificarte, Jesús dice, no. La autoridad que tienes es lo que Dios te ha dado para este momento. Este es tu hora, lo dijo Jesús, ¿verdad? A los fariseos, a los saduceos. Este es tu hora, tu hora y el tiempo de las tinieblas. Ellos tenían su tiempo de actuar y hacer lo que quisieron. Y al final, ¿qué? Se cumplió la voluntad de Dios, nada más. Él torna los corazones de los reyes en la dirección que Él quiere. Nuestro Dios, dijo el salmista en el Salmo 115, 3, si quieres apuntarlo. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. El Dios soberano del cielo controla el futuro del emperador Sennacherib. Y le declara, en versículo 29, Isaías 37, 29. Pondré, pues, mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Desde este punto, en adelante, Él irá para atrás y no avanzará más. Sus días le avanzan y conquistar han de avanzar. Sus días de avanzar y conquistar han terminado. El Dios que permitió su éxito le llevará a la derrota. Ahora, Dios tiene un mensaje para Ezequiel por medio de Isaías. Dándole una señal, demostrando que todo lo que ha oído es verdad. Durante dos años, los asirios habían devastado la tierra, pero ahora Dios está obrando sobrenaturalmente. Dios siempre obra sobrenaturalmente para su liberación de su pueblo. Y asegurando que la amenaza a Siria no ocurrirá jamás. Judá sembrará, comerá los productos y prosperará. En versículo 30 y 31, le da como señal al rey Ezequiel. Judá se ha humillado. Qué bueno cuando el pueblo de Dios se humilla. Y ha vuelto a Dios arrepentido. Su rey Ezequiel ha orado con sencillez y humillación. El Señor Dios ha dado su palabra a Isaías. Y ahora el Señor desnuda su santo brazo para una potente liberación. Mucho más allá que había imaginado posible el pueblo. Entre todas las naciones alrededor, solo, solo Judá no se rinde jamás. Frente al poder del imperio asirio. Ningún asirio entró en Jerusalén. Ninguna saeta fue arrojado contra ella. Nadie se acercó al muro con el escudo alzado en defensa. Y ningún baluarte fue levantado en contra. Vea versículo 33 hasta 35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo. Y por amor de David mi siervo. ¿Ves? ¿Ves? El bienestar de Jerusalén está atado con la voluntad del Señor. Lo está haciendo para sus propósitos. Y para eso debemos orar. Este es versículo 33 hasta 35. Y contiene las palabras que he estado contando en mis comentarios. ¿De qué manera lo hizo Dios exactamente? Solo una vez en todo el libro de Isaías. Se usa un título que es común por el resto del Antiguo Testamento. Pero en Isaías solamente una vez. El ángel del Señor. Se usa por primera vez este término. El ángel del Señor sea el mensajero. Palabra ángel quiere decir mensajero del Señor. O sea, el verbo. Que era con Dios y que era Dios. Dios, mensajero, ¿no será ángel del Señor? El ángel, no un ángel. Dios dijo que él mismo, él mismo, defendería la ciudad salvándola. Y eso es exactamente lo que hizo. Lo hizo en la persona divina de su eterno Hijo. En una sola noche, él atacó el campamento del enemigo. Y al amanecer, 185 mil soldados asirios habían caído muertos. Leeremos versículo 36. Si salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Ves qué tan fácil Dios puede arreglar el asunto? Si Dios está con nosotros, no importa qué tan grande es el ejército del enemigo. Y qué tan pequeños somos nosotros y nuestros esfuerzos. Esta fue una de las obras más asombrosas de Dios entre su pueblo en todo el Antiguo Testamento. Fue una derrota desastrosa para Asiria. Algunos historiadores seculares que han relatado el evento no reconocen el elemento sobrenatural. Nos hemos acostumbrado a que el mundo no tome en cuenta el poder de Dios al escribir la historia de ellos. En cuanto del rey Sennacherib, el juicio de Dios cayó sobre él de una forma irónica. Regresó a su ciudad Nínive. El hombre que blasfemó contra el Dios de Israel y exaltó a sus propios deidades estaba, en versículo 38 cuenta, estaba adorando en el templo de Nisroch su Dios. Y allí le cae encima el desastre. Fue allí, en este estado, que el Todopoderoso le dio un golpe de muerte vergonzoso y deshonró a su Dios. Para agravar aún más su deshonra, sus propios hijos fueron sus asesinos. Y así, amigo mío, transcurrió el fin de un líder mundial que se atrevió a desafiar al santo de Israel. La historia de Asiria está bien, bien documentado. En la historia universal del mundo, cualquier estudiante de la historia universal sabe de los asirios. Pues esto ya sabemos por la Biblia. Cómo fue derrotado y la razón por qué murió el emperador famoso, que había escrito aún en las piedras, había grabado la historia de sus triunfos. Fue derrotado al final. Ahora vamos al capítulo 38 de Isaías. Y donde estamos en Segundo de Reyes, será el capítulo 20. Si quieres verlo en Reyes, está bien. O si en Segundo de Crónicas, es Segundo de Crónicas 32, desde el versículo 24 hasta 33. Lo tenemos, y es muy especial, que tenemos la historia en el libro del profeta mayor, Isaías. Y esto se trata, este capítulo se trata de la enfermedad de Ezequiel y su recuperación. En Isaías 39, pasamos a ver el compromiso que hizo con Babilonia, y esta era la parte triste de toda la historia de Ezequiel. Era muy fiel en todo, pero se hizo un compromiso con Babilonia que no debiera hecho. Dios, que sabe el futuro, vio que era un error grande de parte de él. Por favor, abre tu Biblia, entonces en Isaías capítulo 38, para poder seguir el texto, mientras intento comentarlo. Es un capítulo complejo, pero nos servirá para enseñar más de los caminos de Dios. Yo creo que a veces nosotros llevamos nuestro entendimiento más allá de lo que debemos. Aún en el mundo, por ejemplo, en el mundo de medicina, hay doctores humildes y honestos que digan que saben muy poco. En cuanto de lo que ha de saber, en cuanto de lo que hay en la ciencia de la medicina, poco saben. Poco sabemos de la creación de Dios, y los humildes lo reconocen, que hay más que descubrir, más preguntas en otras palabras que respuestas. Y doctrinalmente yo creo que los cristianos debemos tener la misma actitud. Gracias a Dios por lo que sabemos, por lo que nos ha revelado, pero nos falta más, mucho más que aprender. Y así que vamos a ser humildes con nuestras doctrinas y nuestras opiniones y nuestras conclusiones. Y vamos a estar con el corazón abierto para aprender más. Esta es la correcta actitud de un cristiano. Canso a veces de escuchar los argumentos. Cada quien diciendo que sabe mejor que el otro. Seguramente esta no es la actitud cristiana. Esta es carnal. Esta es carnal. ¿Para qué? Bien, vamos adelante. Al contemplar la soberanía de Dios, tenemos que tomar en cuenta la relación entre Dios y el hombre, que también figura en la ecuación. Abraham fue su amigo y él hablaba y tenía comunión con Abraham. Esta es una característica maravillosa de la personalidad de Dios. En Génesis 18, 17, Jehová dijo, Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Qué guapo, qué guapo. Yo no voy a hacer nada sin contarlo con mi amigo Abraham. Dios quiere amistad con la humanidad. Cristo lo dijo. No os llamo siervos, os llamo amigos, porque estoy contándoos lo que he escuchado de mi padre. Estoy contándoos secretos profundos. Estoy dándoles a entender lo que el padre está haciendo. Sois mis amigos. Qué guapo es eso. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Qué bueno que es así. Que Dios busca relación con nosotros y lo ha buscado desde la creación. Por eso creó el hombre. El hombre es distinto que los ángeles, distinto que todo lo demás de la creación. El hombre es débil, sí. No tiene el poder físico de los ángeles, no tiene el poder espiritual aún, ni tiene la sabiduría que los ángeles tienen, la inteligencia. Pero lo que sí tiene es una capacidad de relacionarse con Dios. Por eso fue formado en su imagen, a su semejanza. Porque el hombre, y solamente el hombre, puede tener comunión íntima con el Señor. Y estoy contándote ahora la cosa más guapa, la cosa más hermosa en la historia de la humanidad. Su relación con Dios. Y esa es la vida eterna. Jesús lo dijo en Juan 17, 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien has enviado. Conocer marca un conocimiento personal. Conocerle. No, es más allá, es más allá de conocer de Él. Es conocerle. Yo conozco, dijo el apóstol Pablo, en quien he confiado, creído. Yo conozco a aquel en quien he creído. Conocer a Dios es la cosa más hermosa, más preciosa que haya en toda la existencia humana. Bien, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. El Señor también tenía intimidad con Moisés. Y hablaba con él cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Estoy citando Éxodo 33, 11. Apúntelo para que te gozas. Que el hombre pueda tener esta íntima comunión, como cuando uno habla a su amigo. Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Me he asombrado con el siguiente pasaje. Cuando Dios quiso destruir a los israelitas, después de haber hecho y adorado el becero de oro, y dijo a Moisés, déjame. Fija en esa palabra. Dios, todo poderoso, todo omnisciente, diciendo a un mero hombre, déjame que se encienda mi ira en ellos. Éxodo 32, 11. 10, perdón. Éxodo 32, 10. En verdad, Moisés detuvo la mano del Todopoderoso. Digo, al considerar la soberanía de Dios, tenemos que ver este asunto de una relación íntima con el hombre. Porque tiene que ver. Es muy evidente en la Biblia que Dios aprecia esta relación con el ser humano. En la Biblia, vemos muchas veces al Señor detener el juicio que había decretado sobre algún pueblo. Un ejemplo clásico es cuando Jonás profetizó la destrucción del pueblo de Nínive. Y la gracia y la misericordia de Dios se manifestaron en el caso. Hay otra profecía interesante de los discípulos de Tiro a Pablo. Hechos 21, 4. Ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Agabo también profetizó sobre el mismo asunto en Cesarea. Y todos los cristianos intentaron persuadirle a que no siguiera. Pero al final se resignaron. Y en Hechos 21, 14, dijeron, hágase la voluntad del Señor. Tenemos que concluir que en cada caso, al final de todo, se hizo la voluntad de Dios. Porque Él es soberano y inmutable. No lo puedo explicar. He explicado lo que he podido. Y no puedo explicar más. Pero me gozo en esta relación que el ser humano puede tener con Dios. Podemos llamar a estas profecías condicionales. Ya que dependen de la reacción de las personas a quienes van dirigidas. No son predicciones absolutas. Al leer la Biblia, esta es una de las cosas que uno tiene que asumir. Lo que fue predicho en casos como los que hemos mencionado, vemos que no fue la palabra final. El pueblo que conoce a Dios, incluso el rey Ezequías, al recibir el mensaje del versículo 1 de capítulo 38, sabe acerca de este principio divino. ¿Qué dice el versículo 1? En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Esaíesico de Amoz y le dijo, Jehová dice así, pero es condicional. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. En capítulo, en este versículo, dice en aquellos días, ¿verdad? Empieza así. Es decir, en los días del asedio de los asidios contra Jerusalén. Ocurrió en el año decimocuarto del reinado de Ezequías, dicen Esaíes 36, 1, quien comenzó a reinar cuando tenía 25 años. Nos dicen Segundo de Reyes 18, versículo 2. Y solo 39, cuando enfermó, recibió 15 años más de vida y reinó un total de 29 años. Sin embargo, Esaíes había profetizado. Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Bien, aquí voy a dejar este estudio interesante, creo, informativo de los caminos de Dios. Porque estamos estudiando un camino que a algunas personas pueden parecer contradictorio. No es. Estamos tomando en cuenta dos cosas. La soberanía de Dios y la relación que tiene Dios con los hombres. Y esto va a tomar lugar en el caso de la enfermedad de Ezequías. Y esto lo tendremos que estudiar en el siguiente programa. Pero me he gozado solamente compartiendo con vosotros esta relación que podemos tener con Dios. Los días de Ezequías eran días muy especiales para Judá. ¿Verdad? Un avivamiento. Pascua como nunca habían tenido desde el tiempo de Salomón. Invitando a los del norte bajar al sur a estar en Jerusalén otra vez. No habían podido volver a bajar a Jerusalén por generaciones, por los reyes malos y idólatras que había en el norte de Israel. Ahora ellos están en el cautiverio de Asiria. Y la gente común y corriente que está, que ha quedado en Israel, pueden libremente bajar a Jerusalén a adorar a Dios como lo hicieron históricamente. Qué guapo era eso. Y dice que se gozaron mucho en esa fiesta. Puedes imaginarlo. Yo quisiera que volviera días así para la iglesia. Días como en el tiempo de John Wesley, de George Whitefield, cuando miles de personas se arrepintieron y volvieron al Señor, principalmente en Inglaterra, pero en toda la isla, y Gales, y Irlanda, y Escocia. Y además cruzaron el mar Atlántico y llegaron a los Estados Unidos y hubo avivamiento allí. Qué tremendo eran esos días. Que vuelvan días así sobre la tierra. El cielo bajando a la tierra y experimentando el pueblo de Dios. Las cosas celestiales, las cosas sobrenaturales. Porque los avivamientos siempre eran movimientos sobrenaturales. Sabemos que Dios se está moviendo entre nosotros y no al ser humano cuando vemos milagros y prodigios. No ponemos la confianza en estas cosas porque el mismo diablo puede hacerlas. Y no porque se hacen maravillas, quiere decir que un ministerio es aprobado. Pero el ministerio aprobado debe señalar estas cosas. Dios moviendo entre nosotros. ¿Cómo sabemos? Porque está pasando algo que el hombre no puede hacer. No quieres esto. Ay, hermano mío. Como deseo para todos nosotros, para ti, personalmente, para tu iglesia, a donde tú existes, unas bendiciones celestiales. Una relación íntima con Dios, como hemos hablado en el programa de hoy. Bueno, ha sido un placer poder estar en comunión contigo. Una comunión en el Espíritu, es cierto. Estamos unidos en el Espíritu, aunque no te veo y tú no me ves. No tiene que ver. Estamos en el Espíritu. Bueno, nos veremos pronto otra vez y vamos a continuar con la historia de la enfermedad de Ezequiel. Espero que estés. No pierdas esta oportunidad. Hasta entonces. No pierdas esta oportunidad.